Se recordarán a esta joven que lamentablemente perdió la vida cuando iba a bordo de un taxi con una amiga y fue impactado este automóvil en el que las transportaba de atrás por otro auto. ¿Quién era el que conducía este médico José Paulos que hoy la justicia dijo lo suyo? Claro, ratificó que va a seguir detenido por la muerte de Luciana. Así lo definió la jueza Patricia Alonso, quien confirmó la prisión preventiva para el médico que a bordo de un auto bajo signos de alcohol chocó contra un taxi y provocó la muerte de la joven de 27 años. La acusación sobre Paulos es por homicidio simple con dolo eventual. ¿Y cuál es la pena que arriesga? Va entre los 8 y los 25 años de prisión. Ustedes recordarán, esto ocurrió el 18 de mayo. Durante la madrugada, Paulos manejaba con 2,79 gramos de alcohol en sangre cuando impactó contra un taxi. Según testigos, no solo no ayudó a Montaruli y a una amiga de esta que resultó herida, sino que tampoco podía hablar del estado de ebriedad que tenía. Bueno, ustedes recordarán, a ver, la justicia hoy, o la jueza, tomó dos aspectos. Uno, dictar la prisión preventiva por posible caso de fuga, en el tema de que vaya a entorpecer con la causa. Y por el otro lado, ratificar esta carátula o esta característica de su acusación, de su imputación, y no como lo que había pedido la defensa del médico, que era homicidio culposo. Lógico, lógico. Correcto como lo estás contando. Mirá un dato que aportamos. Sí. En la inspección del auto de Paulos, encontraron siete botellas de cervezas vacías, cinco botellas de vino sin abrir, otra sin etiqueta, y además un envoltorio de una marca reconocida de cervezas. El médico, acusado de chocar al taxi y provocar la muerte de Luciana, tenía 2,79 de alcohol en sangre, como lo contamos, cinco veces más de lo permitido por la ley de tránsito. Los fiscales pidieron que se dicte la prisión preventiva sin el beneficio de la prisión domiciliaria, que es lo que pide su abogado. Exactamente. Entonces, la novedad es justamente confirmaron la prisión preventiva para José Paulos y también ratificaron la carátula.